La energía disponible en este momento no permite cerrar ese pozo. Ese pozo va a dejar de arrojar petróleo muy probablemente cuando ya no tenga la presión suficiente en el petróleo que está ahí debajo del mar, cuando ya no tenga la presión suficiente para que el petróleo salga por sí mismo. Y es difícil calcular cuánto tiempo va a pasar. Hay personas que dicen que eso probablemente no suceda sino hasta dentro de un año. Pero eso es el cálculo y no sabemos los hechos. Lo importante de comprender es que para nosotros los católicos, como señalaba el Papa Benedicto XVI en este documento tan visionario con el que inició el año, con el documento por la Jornada Mundial de la Paz sobre respetar el medio ambiente, esas lecciones que nos dio Benedicto XVI y que comentamos en un punto de vista se aplican perfectamente en esta circunstancia. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar en estas circunstancias? Que por el principio de subsidiariedad la empresa haga todo lo posible para cuidar el medio ambiente, pero el Estado norteamericano en este caso tiene que también entrar a ayudar cuando la empresa no es capaz por sí misma de controlar todos los daños. En segundo lugar, es importante entender que el primer protegido en este proceso tiene que ser el ser humano. No puede ser uno más del sistema ecológico, no puede ser uno más de la cadena con los pelícanos, etc. En tercer lugar, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la fauna local, el cuidado de los animales que están siendo desplazados, de las especies marinas que están muriendo, etc. Tiene que ser un cuidado reverente que parte de la conciencia de saber que el hombre es el fin de la creación. La creación está dirigida hacia él, pero el hombre no es propietario de esa creación y en consecuencia no puede abusar de ella. Sobre todo, porque como nos explicaba el Papa Benedicto XVI, la naturaleza no solamente es proveedora, la creación no solamente es proveedora del hombre, no solamente le da los alimentos, la energía, los medios para vivir y para progresar y para desarrollarse. Es sobre todo el ámbito donde el hombre se encuentra con Dios. Como dice el cántico de las criaturas del libro de Daniel, todas las cosas alaban a Dios, hablan de Dios. Y por eso es importante tener una actitud de reverencia frente a lo creado, porque lo creado es el espejo a través del cual el Señor refleja su imagen para que nosotros la contemplemos y nos acerquemos más a Él. Entonces, hay que evitar el daño que esto está produciendo, que esta varía de petróleo está produciendo, en la belleza misma de la naturaleza. Hay personas que se están alejando de las costas del Golfo, de las costas oeste de Florida, simplemente porque obviamente no quiere ir a un lugar que es usualmente hermoso, de payas blancas, repleta de bolas de petróleo. Entonces, es importante comprender que las medidas que se tomen tienen que cuidar el medio ambiente. En ese sentido, yo creo que hay una mala aplicación de este principio cuando el gobierno norteamericano, por ejemplo, decide cerrar todos los pozos petroleros que se encuentran en el Golfo de México. ¿Cuál es la razón que se ha dado para esto? Es que se necesita ver qué cosa sucedió para que no suceda en otros pozos. Pero resulta que estos pozos tienen operando más de 30 años en el Golfo. Y todos estos otros pozos, más de 60 pozos, no solamente funcionan excepcionalmente bien, no solamente cumplen con los estándares de seguridad que el mismo gobierno ha impuesto y está bien que imponga, sino que además le dan trabajo a 200 mil personas, a 20 mil personas, perdón, de las cuales dependen 200 mil, porque obviamente el trabajo petrolero es un trabajo que paga muy bien y en consecuencia genera la necesidad de servicios. Los que trabajan en los pozos petroleros compran vehículos, alquilan casas, adquieren servicios, consumen, comen, viven, envían a sus hijos a los colegios, usan transporte. Es decir, cuando ese dinero es extraído del sistema económico, lo que está produciendo es un daño económico mayor que no está justificado y que fundamentalmente responde a las presiones de grupos ecologistas que insultan y gritan en contra de la explotación petrolera en sí misma, es decir, no porque ha habido este accidente, sino porque detestan la explotación petrolera, y lo hacen desde lugares muy cómodos donde no están afectados económicamente, comercialmente, por este daño ecológico. Entonces, el hombre no puede ser puesto como furgón de cola cuando se trata de solucionar estas debacles ecológicas. Y por otro lado, en la perspectiva católica nosotros no oponemos, no decimos el hombre en vez del medio ambiente, decimos el hombre y el medio ambiente. Pero para poder agregar ese y reconciliador, es necesario jerarquizar y entender que el hombre está primero, no opuesto, no enemigo del medio ambiente y de la creación de Dios, pero sí como su administrador y su fin. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!